Primer día de clases, llega el maldito con el buen agente y le dice Oye, ¿conoces a Juan? Y el otro ¿A cuál Juan? El que te pegó en el saguán Primer recreo Oye, ¿conoces a Juan? Y el otro ¿A cuál Juan? El que te pegó en el saguán Tres recreos y salida, el pobre quedó como santo cristo golpeadísimo Llegó a su casa, lo vio a su padre Hijo mío, ¿qué le pasa a usted? Ay, papá, en la escuela hay un chavo que me dice que sí conozco a Juan Hijo no sea, no sea idiota, hijo mío Cuando usted llegue mañana a la escuela, usted pregúntele que si conoce a la güera Y cuando él le diga que a cuál güera, usted le dice la que te pegó ahí afuera Al día siguiente llega a la escuela, le habla el maldito Oye, ven, ven Y el otro ¿Qué? ¿Conoces a la güera? La hermana de Juan ¿Cuál Juan? Me, ven, ven Me, ven